bueno amigos qué tal cómo están buenos días aquí en este momento estamos en una hermosa mañana pues aquí tenemos este a mister botas y gracias a dios pues un día más de vida antes que nada así que tenemos a mister botas aquí trabajando ya que él vino a sacar una subtarellita de siembra por aquí aquí tenemos a míster botitas y vamos a entrevistarlo ya que él es una persona muy trabajadora luchadora emprendedora y ustedes saben el resto así que miremos la bota que está haciendo por aquí son las botas cuando tareas más o menos una tarea para el dios a ella no terminaba y la porra y ajá y también aquí tenemos a unas chicas también que lo van a ver en el próximo vídeo pues también está la ya aquí ahí y crece también que vino a ayudar aquí a nosotros entonces este vídeo ya botita mocha echando la temita y así siembra así se siembra aquí en nuestra nuestra tierra caliente aquí aquí el jabalí ok y observemos una botita aquí vamos a ver hay otros muchachos trabajando también si puedes darse cuenta pues vamos iniciando con esta tarea y tenemos al botas ahí cambiando vivo botas hoy si hoy si hay para los frijoles y como ya viene la cosecha de la siembra de milpa ya se consigue una tarea y está te volviendo la tarea al día vota pero las hasta que ahora vamos a menos de vidas ya está está bueno no pues bien el botón chaqui le hace todo el campo trabaja aquí sembrados en pita entonces conocemos bien al botas mucha gente dice a no que el voto está gordo pues no pero así como se toma se trabaja también pero ahí no sólo de comer vive el hombre hay que trabajar y comer el que no trabaja bueno es que no coma así es ahora que trabaja pues es bueno bueno que como y qué tal botas cómo está la situación ahorita este ahorita si ya se ha ya salió un par de días trabajito a vos antes estaba un poco escaso a pero ahorita ya como que ya empezó ahí en que sea ya que sea para el día pero ahí vamos siempre solucionando las necesidades vos está bueno ahí ya cuantos cuando gano está echando botas de granitos granitos no tiene que ir mucho entonces bueno entonces ya ya iba casi ya aquí está la mujer también siempre me dijo ya que mira este roma yo también voy a ayudarle sembrar botitas ahí a ver para que él termine rápido dijo ella y otras patojas por ahí tenemos aquí y aquí también pero en este momento este eran haciendo mandado pues ella va a regresar así que amigos y amigas y pollos aquí como les dije este el botitas trabajando aquí en el campo entonces lo dejamos por aquí tenemos el otro amigo por ahí ya lo vimos ahí en la cosecha de los tabacos tabacos así que van a chocar ahorita y pollitos que tal vos como estas ahí trabajando siempre luchando ya casi la tarea vos y a poco de falta está bueno aquí en una hora termina o menos más o menos más o menos va 40 minutos una hora termina entonces esto es una tarea o una tarea es esto ah o sea que es 40 por 40 si no pues está bueno bueno de todas maneras aquí estamos bueno amigos como nos dimos cuenta ya también estaba botas trabajando y le dije yo que también iba a venir cristian y aquí lo tenemos también tenemos a jacqueline jacqueline buenos días muchachos como están ya lista para sembrar hoy sí ya que sabes que te olvido el sombrero cabal no es que mi hermano se me lo llevo me lo llevo me lo llevo no es que mi hermano se llevo mi sombrero ajá él tiene una gorra de esas y tu coba no es que no me lo llevo de la coba ahí pero ahorita vamos a venir de regreso ah con coba con coba con coba no hay con coba no hay bueno vamos a dar privilegio aquí me lo tengo que decir consigo una coba por aquí porque también tenemos a otras integrantes así que aquí encima de esto ya está y hasta me entró y hasta me entró como se llama aquí esta cosa de tierra bueno muchachos hasta el perro está ahí sembrando también ahí con la cubita nomás solo para que bueno amigos este como nos dimos cuenta pues tenemos a marquitos aquí también de marquitos me da me da risa marcos que va contando los pasos ahí bueno marcos es un chavo sabía que la verdad que él aprendiendo está y se vino de la oportunidad aquí también para el poder sembrar así que amigos de aquí hay pocos que podemos pocos que no podemos entonces él prácticamente pues hace otro tipo de trabajo entonces él vino aquí ayudarnos y aprender entonces crítica pues si ya sabe él si ya sabe ya cree también sabe sembrar vamos a quedar aquí 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 vamos a ver ahí tenemos a julie también que ella también quiere aprender por eso se vino con nosotros vamos a ver aquí con ya que le contigo ya que viene la queja digo ya quería este va bien ahí o no voy bien y ha retirado que para que fíjate que dicen que es de cuarta y media como que la cuarta y media no se me da el pie ajá ahí lo que pasa es que allá con donde ellos siempre los tiempos diferentes los tiempos más separados a los rastreados hacia los a los rastreados esto quiere decir que es cosa nueva para ya que le es que allá le hago este y queda el hoyito aquí se le viene la tierra ah porque como ya no rastreados la tierra no va a rastrear entonces ya más o menos aquí tenemos este un ejemplo o sea como lo como lo ahí está hoy sí ya que le vamos a ver vamos a ver mira para acá ya que le mira para acá 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 que detecte una portada ahí 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 ok bueno entonces ya vimos allá que en este momento ahora vamos a ver a yuli también que ella está aprendiendo aquí con nosotros si pueden darse cuenta también aquí vamos ajá aquí le está enseñando muchachos también que es el privilegio para él tenemos a vitor botas también por allá que él ya casi él si va a terminar ya muchachos entonces así el botas y sabe mucho el botas sembrado como le dije el trabajador y yuli pues él ya está aprendiendo aquí aquí con todos nosotros también si usted da cuenta pues el maestro está explicando ahí como tiene que sembrar como dijo ya que ella ella ha sembrado pero ha sembrado en tierra así plana que no está agrada entonces entonces este como dijera yo y la tierra como está agarrado está bien suavecita y que la tierra dice que se le viene para adentro y el como les digo porque como les digo este la tierra que ellos es donde siembran no le hacen este tipo de como siempre de agarrado y suqueado tampoco así que vamos a ver a Mr. Christian por aquí dímelo me dice Marquito ¿sabes? mi herida es mi pie porque mi pie mide cuarta y media ¿ah? mi pie mide cuarta y media cuarta y media mi pie eso mide ajá mira aquí le doy aquí un poquito más para que no me hazca tan pegado marco pero vos has sembrado o no? yo no no sé que es primera vez dos o sea como aprendiendo a abonar y a echarle anulado sí pero sembrado no sembrado no bueno miremos aquí a Mr. Cristiano Ronaldo también vamos por aquí entonces dímelo Cristiano ¿cómo va? gracias a Dios ya vamos dentro de aquí ya vamos casi terminando casi terminando está bueno no puedes ahí vos y le sabes a abonar Cristiano mira uno siempre va aprendiendo a abonar a diferentes cosas porque para todo hay una primera vez sí pero vos sabes que los años son los que haces la experiencia la experiencia exacto siempre y cuando vos querés aprender ajá porque si no aunque tengas años bastantes no no vas a aprender verdad exacto pero gracias a mi papá dijo que él y a los tíos que siempre he andado ahí con ellos de cola dijimos y van a irme enseñando y la necesidad también vamos que ponerle 25 vexales paga por una tarea 25 por una tarea ajá pero en todo el día te volás 2 ya deciste 50 pegos ya lo hiciste sí a vos sí porque ¿quién te va a regalar 50 y sale? nadie me lo va a regalar a ver si vos me lo vas a regalar jajaja ah pues ahí nos echamos el humo más tarde claro que sí a vos claro que sí esa es la cuestión verdad jajaja uno tiene que menearse si no olvidarte viste como viene el tiempo de la siembra ahí están las primeras milpas ah primero por el agua va estamos contentos va a vos porque si no nos dan trabajo en el ingenio pues nos venimos para acá a sacar el día sacar el día pa la tarea incluso a mis patojitos ya los traigo a veces a que ven a prender el cabrón pero como ellos no agarran formalidad a jugar bienes con la tierra ahora no se ponen a jugar con la tierra pero ya por lo menos que vengan por lo bueno es lo bueno es de que viene Jacqueline y Julie también que ellas también tienen ganas de aprender va a vos cosas que se tienen que aprender entre el grupo así es ajá bueno Christian aquí te dejamos y seguimos con el siguiente video está bien ah bueno